Jornada muy positiva para el IBEX 35 que ha logrado cerrar este miércoles con una subida del 1,56% hasta 8.967 puntos. Nuevo máximo anual en precios de cierre y selectivo llegó a superar la pasada jornada los 9.000 puntos, pero desde ahí se giró violentamente a la baja. Los analistas de Bolsamanía afirman que tiene una importante resistencia en esos 9.000 puntos, además de ser una zona psicológica, coincide con el hueco bajista del pasado 28 de febrero de 2020. Así que superar esta resistencia sería una señal de fortaleza, pero no será fácil en los primeros intentos. En cualquier caso, jornada muy positiva para la renta variable española, con fuertes subidas para Siemens Gamesa y ArcelorMittal, pero también para grandes valores como Repsol, BVA y Banco Santander.